Arriba el Foco, arriba, arriba el Foco, arriba Arriba, arriba, arriba el Foco, arriba El Foco viene a iluminarte Junto a un equipo deslumbrante Viene a regalarte Un futuro brillante Votando el Foco podes tener Todo el barrio iluminado como nunca vas a ver Es el Foco, lo tenés que votar Es lo más brillante del programa Realizar Arriba el Foco, arriba Las propuestas del programa Realizar quieren tu voto Hasta el 30 de noviembre podés elegir la mejor para el lugar donde vivís. Votá en realizar.gobu.uy o en tu municipio. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nuestra obra es el país.